Noble tenía 22 años, murió atropellada por un taxista en Santa Fe y Montevideo. Sus familiares y amigos marcharon pidiendo justicia. Mi hermano estaba en su horario de trabajo, estaba en estado de shock. Al principio cuando me llamó, lo primero que me dijo, o sea, no quería entrar en razón de que ya estaba fallecida ella y decía que había tenido un accidente y esperaba el llamado de ella. Él cuando recibe la noticia se cansó de mandarle mensajitos a su teléfono y llamarlo y ya no respondía nadie. Con respecto al accidente, sabe lo que sabemos todos, con la diferencia de que a él no le dejamos ver las noticias ayer, o sea, estuvo desconectado todo el día de la tele. Yo particularmente me quedé, podría haber viajado anoche con ellos, pero me quedé por una cuestión laboral. Vine acá, más que nada para hacerle llegar a mi hermano que a la distancia iba a estar con él y con ella. Bueno, básicamente acompañando desde la distancia, porque no pudimos estar en la localidad, acompañando a la mamá, a la abuela y al abuelo que personalmente yo los conocía, más que a Leonela. Y implorando de alguna manera o pidiendo, o como se llame, un poco de, digamos, que nos aclaren qué fue lo que ha pasado, de qué se trató todo esto, de lo que todavía no podemos reaccionar. Pidiendo justicia y, bueno, básicamente abrazándonos desde la distancia con la mamá y su abuela, que seguramente, digamos, nos está necesitando. No lo creímos hasta que supimos que era ella realmente. Incluso como cambiaron, modificaron sus nombres y todo, no lo podíamos creer. Pero recién cuando supimos que su mamá estaba viniendo para acá, que queda 500 kilómetros, 5 horas de viaje, ahí recién empezamos a caer, incluso creo que todavía no caemos. En realidad todavía está internado la persona y todavía no declaró. No sabemos nada. Lo único que sabemos es lo que escuchamos, lo que dicen ustedes, lo que leemos en internet, pero nada, obviamente que no vamos a estar llamando a la madre, ni lo único que queremos es darle fuerzas a ella y que pueda salir adelante de como pueda. Ella lo único que pide es justicia y nosotros somos como la voz de ella acá en Capital. Con sacrificio y todo, venimos acá y es increíble que haya pasado esto. No se puede creer, porque seramos como mucho, 200 personas de nuestro pueblo acá. No se puede creer.